Bueno, buenos días y nada, no son unos días muy alegres, ya lo veis por mi vestimenta, no me gusta el negro habitualmente, no suelo vestir de negro, pero sí la tenía preparada para la ocasión desde que llevo algunas semanas un poco decepcionada diría que es la palabra, pues con el fenómeno que analizamos aquí constantemente, con YouTube, con YouTube como representación, estoy leyendo ahora un libro de Kevin Aloka llamado Videocracy, que lo pinta así, como representación máxima y por primera vez en la historia masiva y maravillosa de la cultura popular, en este caso de la cultura popular juvenil que es la que mayoritariamente puebla ese universo. En fin, la historia es que últimamente si YouTube tiene que ser eso, voy a tener que cambiar mi discurso alrededor de los jóvenes, esos jóvenes que yo digo siempre que son tan prometedores, tan superhéroes, que tienen entre las manos herramientas, armas como para cambiar el mundo, parece que las están utilizando para hacer cositas tan absolutamente denigrantes y creo que sin ningún tipo de gusto como las que hace un chaval al que recientemente me ha inspirado todo esto y al que recientemente YouTube penalizaba, pero no echaba, digamos que el dinero supongo que les da también debe pesar muchísimo, que se llama Logan Paul. No voy a mencionar más el nombre, si puedo, permitid que le llame desde ahora el niñato necrófilo, porque creo que es lo que merece en este punto, no es nada personal, simplemente es un niñato que desconoce muchas cosas de la vida, uno tiene derecho también a ser niñato en determinado momento, pero lo triste o lo duro es que este niñato tenga esos 17 millones de suscriptores que tiene en YouTube. O sea, es un niñato, ya os digo, que cuelga contenidos bastante asquerosos, si me permitís la palabra, bastante denigrantes, bastante absurdos, bastante estúpidos, pero incluso con mal gusto, la gracia, el humor, el humor bien entendido, no tengo ningún problema contra él, obviamente, pero en este caso se trata de vídeos de bastante mal gusto. Dejad que os cuente la historia, yo era muy optimista alrededor de los jóvenes y de los youtubers y de todas estas cosas que iban a cambiar el mundo y todas estas cosas, pues hasta que me doy cuenta de que quizás visualizar horas y horas contenidos como estos no es lo que queremos de la cultura juvenil, o no son los jóvenes de futuro que queremos y que supuestamente, como siempre digo, van a cambiar el mundo. Siempre lo digo así, tienen un montón de armas que nunca hemos tenido antes para organizarse desde dentro, entre ellos, y conseguir cosas, conseguir cambiar cosas muy, muy interesantes y muy, muy importantes. Si las van a utilizar para hacer lo que ha hecho este chiquillo, sinceramente, casi que preferiría que no hubiera YouTube y casi que yo misma me largaría de YouTube. Como veréis, hay esperanza y no es que me haya hecho mayor y me haya vuelto pesimista con la edad, es que voy observando cosas y no puedes dejar tampoco de ser objetivo, aunque seas optimista. Y ya os digo, la observación del caso de este chico me ha hecho dudar y pensar mucho acerca de si esta es la cultura que queremos que se transmita a nuestros jóvenes. Hablo en escuelas un montón de veces y hablo con padres y soy bastante permisiva al respecto de dejarles ver vídeos de YouTube, no os preocupéis mientras hagan los deberes y hagan otras cosas y mantengan su vida normal. No es algo malo. Cuando me encuentro con contenidos como los de este niñato necrófilo, entonces, digamos que tambalean todos mis argumentos. Es más, creo que estoy aquí, creo que os pintaba y os dibujaba YouTube después de leer el libro de, creo que en este caso, el libro de StreamPunk, Robert Kinkel, de uno de los CEO de YouTube, creo que después de leer el caso de este, o el libro este, vi o pintaba o dibujaba una cultura YouTuber como de creadores, de prosumidores que están tomando las riendas, de infinitas posibilidades de creatividad y de avance del mundo. Por otro lado, si lo que promueven o promocionan sigue siendo contenido de la calidad, no sé ni si llamarlo contenido y no sé ni si tiene sentido en este contexto el término calidad, si lo que siguen promocionando es este trash tubing, que creo que es la palabra que mejor define al contenido de este niñato y seguramente de muchos otros niñatos en la red o en esa comunidad, yo me desapunto del carro o me doy de baja de YouTube o no lo sé. De momento vamos a seguir luchando desde dentro, ya veréis que estoy pesimista ahora, pero después quizás mejoremos o quizás intente dar otra visión, pero os cuento el caso desde el principio y vosotros mismos juzgáis. Me dejáis que os cuente el caso con esta bolsita que me compré hace poco delante, que creo que define muy bien la esencia de lo que os estoy contando. Si estos son los humanos que tienen que representarnos, si la cultura YouTube representa a seres humanos que hacen este tipo de cosas, yo no creo en los seres humanos y me desapunto del fenómeno. Ya os digo, entre esa visión de jóvenes con muchas armas, muy preparados, con muchos mecanismos como para hacer un mundo mejor o todo lo contrario, eso que siempre digo de que pueden llegar a ser superhéroes o supervillanos, el caso de Logan Paul, el caso del niñato necrófilo, muestra la peor cara y muestra cómo Dios nos pille confesados con todo esto de YouTube y las tecnologías. Si nuestros hijos están consumiendo pasivamente este tipo de contenido todo el día, yo no espero mucho de ellos. Veréis que últimamente he salido del pozo y que hay esperanza. Ya os digo, a quien le esté extrañando esta visión tan pesimista mía le aviso de que sí hay esperanza. Dejad que os cuente el fenómeno y después lo analice mínimamente en cuanto a por qué está pasando esto. Creo que tiene una justificación y está bien saberla y detectarla para alertar a nuestros jóvenes de que no se dejen idiotizar, porque esa es la conclusión. De que no se dejen llevar por la viralidad fácil, por el dar la nota fácilmente, que les puede conducir eso a ser influencers y a tener muchísimo dinero o no. Están mirando en el espejo de todos esos, probablemente no será su caso, pero quizás les estén dando esperanzas en ese sentido, a través del mensaje de haz del tonto todo lo que puedas y da la nota todo lo que puedas y serás alguien en la vida, que no se crean ese mensaje y que por el contrario vuelvan a amar y a respetar y a tratar las redes sociales y los contextos que les representan como lugares en los que poder dar lo mejor de sí mismos, que también es mucho y lo veremos en la segunda parte del vídeo. Esta primera parte del vídeo trata sobre trash tubing, creo que es el término que mejor define esto, estaba la tele basura, ahora está el trash tubing, el youtubing basura y yo creo que como símbolo del trash tubing ya os explico la historia del niñato necrófilo. En fin, el niñato necrófilo resulta que en determinado momento, y agarro la pistola porque sí, va de pistolas también el tema, como en muchos casos de niñatos peligrosos o de niñatos que dan la nota sin darse cuenta de lo que es exactamente una pistola. Pues en este caso, el niñato necrófilo viaja entre los muchos vídeos que tiene, tenía unos muy divertidos, muy divertidos e irónicamente, obviamente, en los que enseñaba cómo tragarse tres pastillas de jabón de detergente sin morir. Interesante y creo que un gran dato como para sobrevivir en este mundo, no fuera caso que en caso de hambre no tuvíamos que tragar el jabón de la lavadora, no lo sé, lo digo ridículamente porque me entenderéis, es ridículo todo junto. En fin, el niñato este que tenía un vídeo viral en este sentido, que ha viralizado muchísimo su canal con contenidos como estos y muchísimos otros del mismo estilo, pues se pasó de la raya ahora a mediados de enero, viajando a Japón y grabando a un suicida colgado en un bosque de los suicidas. Parece ser que es un lugar típico de allí donde la gente casi puede visitarlo, pero obviamente con silencio y respeto, o con el silencio y respeto que creo que merece cualquier cementerio o cualquier lugar en el que están seres humanos que han sido como nosotros y que forman parte de nuestra misma esencia. Todos terminaremos muertos, pero no sé si a todos nos gustaría que nuestra muerte se convirtiera en espectáculo. En fin, la falta del respeto hacia el japonés suicida es evidente. Colgo este vídeo en la red con jiji jaja, con mira lo que me he encontrado, con guau, guau, un suicida, en ese tono que todos os imagináis, con un gorrito de niño tonto puesto en la cabeza, en fin, con sus amigotes haciendo la gracia. Colgo ese vídeo en la red. Evidentemente el vídeo se viralizó muchísimo, sus 17 millones de suscriptores y muchísimos más vieron ese vídeo. Que sepáis que cada vez que algún joven da like o ve un vídeo de estos hace que suba todavía más en el algoritmo de YouTube, con lo cual gente que quizás no estaba suscrita a este canal lo descubre a través de esto, porque es un vídeo que se viralizó muchísimo. Pero, y es que aquí está un poco la parte positiva, parte de su comunidad y parte de todos los que lo vieron en esa forma que tiene la red de descontextualizarse, de enviar el mensaje también fuera de tu comunidad, parte de su comunidad y muchísima gente de fuera de su comunidad a la que le llegó ese mismo mensaje, pues hizo, presionó a YouTube para que tuviera algún tipo de penalización. Triste, porque YouTube le ha penalizado, le ha desmonetizado el canal de los no sé cuántos millones de dólares, creo que leí 35 millones de dólares anuales que cobraba, ya no cobra nada, con lo cual castigadito está, lo cual me parece bien obviamente, pero dicen que no le van a dar de baja el canal. Yo creo que sería mucho más interesante que le expulsaran de YouTube, más que nada para no seguir dando el mensaje al influencer de que todo vale, de que todo vale para la influencia. La CEO de YouTube salía hace unos días diciendo que, bueno, que no le echaba, porque no había cometido las tres faltas que son necesarias para que alguien sea expulsado de YouTube. Bueno, yo he calculado una, la de los jabones, claro, ellos argumentaban es que no todo es tan de mal gusto, hay cosas que sí usan a unos y a otros no. Aquí siempre entramos en los principios éticos universales, pero bueno, para mí, principio ético universal, el del respeto a los demás, y sobre todo al sufrimiento de los demás, creo que es uno. Otro respeto universal es la autosupervivencia, o sea, yo no lo de las pastillas de jabón, evidentemente creo que no morirá nadie si seguís los consejos de este chico al tomároslas, pero tampoco considero que sea un contenido que respete para nada los derechos humanos o la humanidad, pero bueno, ya llevamos dos, pero es que después el chaval compró una taser, esto no es una taser, esto es una pistola simbólica que tengo aquí, totalmente simbólica de balines, y que no he utilizado prácticamente nunca, y que tengo reservada por si algún día me entrará alguien por la puerta y poder asustarle de alguna forma. En fin, una pistola de mentira, obviamente, pues ya os digo, el tío tenía una taser, tenía una pistola no de mentira, pero sí, sabéis lo que es una taser, sí capaz de electrocutar cosas, hizo la gracieta de otro vídeo, un poco de gracia, de electrocutar a una rata, o sea, como si esto fuera una rata muerta, dos ratas muertas, o sea, el chaval se levanta por la mañana, se va a buscar ratas muertas, sinceramente es que, es, tiene narices todo junto, se va, busca dos ratas muertas, y las empieza a electrocutar ahí en un vídeo, y todo el mundo jiji, jaja, y que maravilla. Pide perdón por lo del suicida, porque como le están dando muchísima caña, le bajan los suscriptores, etc., le desmonetizan el canal, etc., pide perdón, pero el vídeo siguiente es el de la rata. ¿Ha aprendido algo? Yo, ¿qué queréis que os diga? Creo que no. Donó, creo que un millón de dólares, asociaciones de suicidas, ya os digo, gran, gran, gran acto, teniendo en cuenta que cobra 35 anuales. En fin, ridículo, y todo lavados de imagen que realmente no van a ningún lugar. A ningún lugar. Os contaba estos dos casos, os decía, porque como YouTube dice que le va a expulsar a los tres, pues tenemos estos dos, y tenemos un tercero, que era sacar a un pez del agua moribundo, o sea, en un estanque moribundo, porque lo dice él, o sea, un pez en el agua, sacarlo y hacerle el boca a boca mientras moría, o sea, intentar salvarlo, pero a la vez matarlo. O sea, maltrato animal, directamente, reprobable por el movimiento animalista, como ha sido, etc. Que yo sepa lleva cuatro, y no me he puesto a mirar más vídeos de este chaval porque mi estómago se resiente, pero me parece que el argumento de que no le expulsan porque solo lleva tres es bastante, bastante, bastante pobre. ¿De acuerdo? En fin, Requiem, Requiem por el 15M y esos jóvenes activistas que querían cambiar el mundo. Requiem por los movimientos, el Ocupy Wall Street y todos esos movimientos que pretendían cambiar el mundo. Sinceramente, la palabra que se me ocurre es esa, Requiem. ¿Por qué interesa que nuestros jóvenes se estupidicen? Que es lo que al final consiguen todo este tipo de contenidos basura, todo este trash tubing. Pues por lo de toda la vida, señores, nunca ha convenido que los jóvenes piensen de verdad, que los jóvenes sean críticos de verdad, que los jóvenes vayan más allá y analicen por qué se suicida la gente en Japón. Eso podría llegar a violentar a los gobiernos, eso podría llegar a violentar a instancias de poder, eso podría llegar a violentarnos a todos y hacernos mejores seres humanos desde el punto de vista del respeto a los demás. Eso no ha interesado nunca, interesan jóvenes idiotizados, yo decía el otro día que esto del YouTube, según el del trash tubing, es el nuevo opio del pueblo. No podemos con estos jóvenes que ahora se comunican entre ellos y ya no son susceptibles a los mensajes que les enviamos desde los medios de comunicación, qué mejor que cooptarlos, que hacernos los nuestros, que pagarles millones y millones de dinero, atontarlos a ellos y hacerles agentes de atontamiento para todos los demás. Creo que es una estrategia ultra, ultra capitalista, entre otras cosas, pero también ultra efectiva para conseguir eso que quieren, que ya os digo, que no es más que idiotizar a los jóvenes. En fin, yo estaba muy enfadada, como veis, me he vestido de negro, para mí es un luto, es un requiem constante, he puesto una velita porque mi abuela me enseñó que siempre hay esperanza y que las velitas significan precisamente eso. Siempre hay esperanza, con lo cual vamos a guardar la pistola, que no pinta nada en este vídeo y que no debería pintar nada en ningún vídeo del mundo, a no ser que os la presente como mecanismo de autoprotección inocuo, que os decía, no sirve para nada esta pistola. Dejamos a las ratas muertas en su lugar también, no solo se trata de respetar la muerte del ser humano, creo que también deberíamos respetar la muerte de un animal y obviamente al pez no lo tenemos por aquí porque no quiero matar ningún pez, no tengo ninguna intención, pero bueno, dejemos por aquí los elementos depresivos y vayamos al segundo tema, hay que desatascar desde el fondo todo esto, vamos a desatascarlo y voy a intentar presentaros aquí la otra cara de la moneda que es el gold tubing que le he llamado. ¿Cuándo descubro yo el gold tubing? El gold tubing se desatasca, desatascamos YouTube, quitamos, eliminamos toda la porquería de YouTube y dejamos correr el agua limpia de las nuevas cosas que también están surgiendo cuando, y ahí mantengo la vela de la esperanza, cuando hace muy pocos días, dejad también que me quite la ropa negra porque ya no, ya no le veo sentido, cuando hace muy pocos días teníamos el tiroteo de Florida. Uno puede ser muy guay, la muerte puede ser una cosa muy risible, la enfermedad, el dolor de los demás, puede ser una cosa que nos provoca muchísima gracia mientras no vaya con nosotros. Eso pasa cuando eres joven, te ríes de todo, te ríes de todo porque nada va en serio para ti o porque crees que nada va en serio para ti. En el caso de Florida, creo que muy poco después del caso Logan Paul, creo que curiosamente, sociológicamente, podemos establecer un vínculo entre las dos cosas. En el caso de Florida, cuando yo estaba ya al máximo de la depresión, diciendo un chaval que está colgando armas en redes sociales y que nadie detecta y que a la gente le parece normal que utilicen tasers, que no sé qué, que nadie elimina ese tipo de contenidos violentos. O sea, cuando ella estaba enfadadísima con gobiernos, con padres, con Trump, con las armas en Estados Unidos y tal, nos encontramos la perla de la cuestión de la que os quería hablar hoy y es como, sí señores, hay esperanza y pueden hacerse otras cosas muchísimo más maravillosas con YouTube. Es ese Gold Tubing del que vamos a hablar ahora. Bueno, como os decía, ya está de hablar de estos. De hecho, creo que deberíamos minimizar el tiempo que les dedicamos. Trashtubing, evitarlo todo lo posible, sensibilizar a nuestros jóvenes sobre cómo funciona YouTube. YouTube, de entre tus intereses, de entre los vídeos que vas viendo, lo que hace es mostrarte a continuación los más vistos de las mismas temáticas, con lo cual, cada vez que vemos un vídeo le estamos dando peso o haciendo un like o dándole relevancia de alguna forma, añadiendolo a una lista, lo que sea, le estamos dando relevancia y consiguiendo que otros lo vean, con lo cual, lo estamos trasladando a esa cultura, seamos conscientes de qué tipo de contenidos estamos trasladando a esa cultura que en teoría nos representa. cuidado con lo que veis, yo siempre decía en el caso de vídeos así muy criticados, en plan, os recuerdo un ejemplo clásico el de Olvido Hormigos, famoso, ya sabéis cómo terminó todo y tampoco era el personaje en sí el que merece todo esto, pero sí era una anécdota digna de comentario, yo siempre lo decía, tanta culpa, tanta culpa no, pero tiene culpa el que difunde el vídeo la primera vez, pero tiene culpa todo el que lo ve, a ti que te importa el vídeo de una señora haciendo cosas eróticas, enviado a su novio, no era para ti el vídeo, con lo cual, pero en fin, ya sabéis que estas cosas son complicadas, pero bueno, sed conscientes de que cada vez que vemos un contenido le estamos dando peso, lo estamos haciendo subir, estamos haciendo que aquello ocupe en mayor medida los algoritmos de YouTube, en fin, consigamos eso, consigamos que los jóvenes sean más conscientes de cómo funcionan este tipo de cosas y consigamos también que se representen de verdad en YouTube, YouTube es una comunidad de comunidades, las cosas se aglutinan en torno a intereses, a intereses comunitarios de alguna forma y hay comunidades fantásticas y absolutamente de todo en YouTube, hay comunidades de libros, hay los booktubers, hay comunidades de ciencia, gente que explica de forma sencilla conceptos científicos, hay comunidades de género, muchísimas y muy buenas que sensibilizan alrededor de temas de género, hay comunidades informativas sobre drogas pero explicadas de forma real y realista, no alarmista y tampoco light, o sea, haz lo que quieras pero por ejemplo si consumes pues no sé, crack durante mucho tiempo lo que te va a pasar va a ser esto, esto y esto, haz lo que quieras pero el alcohol deteriora cognitivamente a largo plazo, haz lo que quieras pero está demostrado que la marihuana antes de los 20 años también deja el cerebro tocadito, hay canales que transmiten todo esto, que retransmiten, que trasladan desde esa fantástica cualidad de YouTube de ser un medio de tú a tú, de ser un medio que llega a los jóvenes porque les habla en su idioma y les habla en el lenguaje que quieren entender, hay muchos medios fantásticos, vamos a llamarle Gold Tubing y os voy a poner algunos ejemplos comentados después pero creo que al final vamos a terminar un poco con esto de lo que se trata es de trasladar el mensaje de que la viralidad no puede ser a cualquier precio yo lo digo muy sencillamente yo si fijaros ahora paro el vídeo si os parece abro mi ventana si os parece agarro los tres gatos si os parece y los tiro por la ventana va a ser viral ese vídeo seguramente va a tener muchísimas visitas de las que va a tener el que estamos haciendo realmente y seguramente YouTube me va voy a llegar a las 4000 horas estas que nos piden ahora los creadores para monetizar nuestros canales y vamos va a ser muy bueno para mi popularidad eso quiero eso quiero maltratar animales para conseguir popularidad obviamente no no todo vale para conseguir un like y no todo debería valer para conseguir un like no en esa en esas redes sociales entornos que deben representarnos no no quiero ser responsable de que se represente así el mundo en el que vivo de alguna forma en fin no solo puedes viralizar a través de eso puedes viralizar cosas únicas sorpresivas creativas sin necesidad de tocar este tipo de límites creo que intocables respeto a los animales respeto a las cuestiones de género respeto a la diversidad etcétera creo que la palabra que lo aglutina todo en este sentido sería el respeto ya os digo os enseñaré después bastantes vídeos en este sentido al final mejor un principio que un hashtag me decía alguien en Twitter conseguiríamos todos ser virales haciendo muchísimas barbaridades es lo que os digo pero al final lo que estaríamos haciendo es ponernos en ridículo a nosotros mismos como cada vez que uno se falta a sus propios principios el Logan Paul este no sé si se debe dar cuenta pero eso al final lo que está diciendo es soy un irrespetuoso con la muerte dudo que lo sea de verdad y dudo y aquí está con lo que me gustaría cerrar todo este tema y la clave de todo esto dudo que Logan Paul hubiera ido al bosque de los suicidas y hubiera grabado a ningún suicida después del shooting del episodio de disparo masivo en el Instituto de Florida recientemente el otro día lo dudo lo dudo los jóvenes lo que os decía antes se ríen de la muerte se ríen de la vida se ríen de la enfermedad se ríen de todo se ríen del maltrato pueden ser capaces de reírse de todo más nuestros jóvenes que han crecido en un contexto en el que todo eso ha sido abundante ven de todo han visto de todo desde muy pequeños decapitaciones yihadistas en fin hemos visto violencia últimamente todos los más maduros supongo que lo hemos procesado de forma distinta pero nuestros jóvenes también han mamado todo eso es lógico que se rían de ello quizás incluso como autodefensa es tan terrible todo eso que quizás la única opción del ser humano es reírse de ello la opción de reírse de las cosas que no se entienden o que de alguna forma nos chocan creo que la hemos utilizado todos en algún momento de nuestra vida ¿qué ha pasado en Florida? ha pasado en Florida que el hecho de tener un arma que el hecho de utilizar tasers que el hecho de electrocutar ratas o el hecho de evidenciar muertos ajenos se ha hecho un hecho real a mí me ha recordado aquella frase famosa de que la vida iba en serio en Florida muchos de esos chavales que posiblemente estaban suscritos a canales de este tipo de imbeciladas están ahora mismo y después de lo que les ha ocurrido porque ha sido real y como la vida misma la vida es real lo que están haciendo es reivindicar eso el fin de las armas el fin de la tenencia de armas libres en Estados Unidos reivindicar que no se les compren armas a los niños que las armas que se les compren no sean tan potentes que se evalúe el estado mental de la gente antes de comprarle un arma todo eso ha hecho falta el disparador real nunca mejor dicho han hecho falta esos disparos ha hecho falta ese episodio de shooting para que aflore y aflore con tal fuerza además jóvenes sed conscientes de lo que tenéis entre las manos tenéis armas tan potentes entre las manos como para hacer cambiar de idea a alguien como Trump en un estado como los Estados Unidos de América que históricamente han sido reticentes al tema de la ilegalización de las armas o sea han conseguido algo muy muy importante están llenos los medios de vídeos los medios sociales los medios no sociales de vídeos de jóvenes llorando quejándose y pidiendo y reclamando incesablemente y no van a cansarse de hacerlo el que cambie toda la legislación de armas en Estados Unidos y por primera vez en la historia se les está escuchando por narices no queda otra tienen una voz más audible que nunca Trump sabe que o les hace caso o su popularidad ya bajita entre los jóvenes va a caer hasta la más ínfima expresión o sea realmente está ocurriendo algo muy bonito y es que nuestros jóvenes si les educamos en que la vida va en serio en que de no todas las cosas puedes reírte son capaces de movilizarse y de hacer cosas maravillosas estamos avanzando un montón en temas de género gracias a los y las jóvenes estamos avanzando un montón en temas de animalismo gracias a los y las jóvenes estamos avanzando un montón en muchos otros temas y en este estamos avanzando también un montón cuando les ha tocado vivirlo directamente a ellos no solo vivirlo yo siempre digo que el vídeo tiene una cualidad muy interesante y es la de provocar la empatía no es lo mismo las noticias de hace 10 años que te decían ah un joven se ha ido a un instituto y ha matado a 50 en la tele con alguna imagen de un policía deteniéndolo que lo que vimos en Florida hace 4 días jóvenes directamente grabando al chico mientras pegaba los tiros en vivirlo en directo hace que nos impliquemos muchísimo más que nos hagamos muchísimo más conscientes de esa realidad y que por lo tanto nos podamos movilizar como lo están haciendo de una forma mucho más masiva y por lo tanto efectiva y capaz de cambiar las cosas bueno veis que tengo un pequeño problema con la impresora y el gato ay en fin a los gatos sí que hay que tomárselos a broma siempre son inocuos eso es una gracia para mí pero bueno en fin no quiero deciros muchísimo más quiero volver a abrir la puerta de la esperanza por eso la velita y quiero que sigamos confiando en estos jóvenes y sobre todo trabajando en aquello que yo ya hace tiempo que comentaba hubo un caso en Chile y yo estaba por ahí en aquella época algo parecido se tiró un joven de un piso de un piso muy alto no sé y se suicidó vamos las bromas en redes sociales eran terroríficas o sea en el vídeo grabaron grabaron la grabación de eso ya primera primera cosa bonita pero bueno si sirve era para lo contrario no estaría mal pero bueno primera cosa le grabaron tirándose y debajo en los comentarios era realmente bastante decepcionante todo el mundo cobarde que te has tirado te podías poner haber puesto unas alas en fin no se tomaban en serio el tema yo ponía ese ejemplo para educadores y padres en aquel momento como ejemplo de lo que tenemos que trabajar y es ese escepticismo pero práctico y pragmático son escépticos claro que sí no tienen ni idea de nada con lo cual dudan de todo obviamente en cuanto al sufrimiento humano se trata de que vean la realidad de que les hagamos pragmáticos yo siempre decía cuando tú veas en la televisión como padre como educador un escenario así un episodio así no cambies de canal como hacían nuestros padres no hagas que el niño no lo vea porque no esté expuesto a demasiada violencia no es eso lo que debes hacer lo que debes hacer es decirle no te rías de eso eso es un chaval como tú como yo como cualquier otro chaval en este mundo que quizás no ha podido encontrar un trabajo creo que es la historia real de este chaval en una crisis laboral existencial brutal quizás le han dicho que estudiara para ser algo en la vida no lo ha conseguido está deprimido por 50.000 otras cosas decía Freud que en esta vida tienes que tener amor y trabajo quizás le fallaban dos de estas cosas y el ser humano le cuesta ser feliz si no tiene estas dos cosas y no ha podido hacer otra cosa que terminar con su vida respeta eso e intenta entender eso entonces cambiaremos el mundo entonces vamos a crear un mundo mejor en el que la gente no tenga que suicidarse obviamente el vídeo de Logan Paul si hubiera ido de este palo y no de reírse del suicida no estaríamos hablando hoy de él y quizás hasta le podíamos haber catalogado como youtuber gold y no trash ¿de acuerdo? en fin os dejaré ya os digo algunas capturas y la lista de reproducción que he hecho esta mañana sobre gold tubing sobre la otra cara de la moneda sobre esa esperanza que debemos mantener en que realmente Youtube represente una cultura juvenil prometedora creo que la representa también y hay muchos lugares donde se demuestra y bueno terminar con una última anécdota yo recuerdo una frase que decía muy bonita además que decía no sé qué autor se la escuché contara no sé quién de un ponente que había entrado en la sala y había dicho internet es un lugar curioso en internet es un lugar en el que si bajara un marciano si bajara alguien de Marte a la Tierra diría ostras que cosa más rara tienen un mecanismo una tecnología capaz de hacer maravillas y se dedican a colgar gatitos a colgar gatitos y hacer el tonto lo de colgar gatitos como ejemplo de hacer el tonto como metáfora de hacer el tonto bueno de metáforas va el tema recordáis los atentados en la rambla los últimos atentados pues también hubo algún descerebrado que se dedicó a hacer fotos a los muertos también hubo alguien que pensó que no merecían respeto y priorizó su viralidad y lo chulo que le quedaba el vídeo y los likes que conseguiría si fotografiaba a la gente destrozada en la calle después de haber sufrido un atentado también los hubo sabéis que hicieron los jóvenes y no tan jóvenes el individuo conectado que yo siempre digo sabéis que hicimos desde las redes sociales cuando al cabo de 10 minutos de la primera imagen de un cadáver ponías cadáveres ramblas y no es que los pusieras sino que te aparecía ahí te aparecían gatitos a alguien se le ocurrió la brillante idea de cambiar eso por gatitos quizás el de Marte no se entera mucho de la cultura actual y de lo creativa que puede ser la cultura juvenil actual apoyemos ese tipo de iniciativas y no obviamente otro tipo de cosas que no nos van a llevar a ningún buen puerto si internet tiene que ser el lugar que nos salve como muchos todavía creemos no solo nos pongamos en la mano de las marcas no serán youtube ni serán las redes ni serán facebook ni serán ninguna marca la que haga una internet más ética más emocional más respetable tenemos que ser los seres humanos y nuestro sentido crítico los que consigamos eso en fin disculpadme el gato no sé ya qué hacer con él que si miro ven ahora se calla porque es que se calla cuando yo me callo pero en fin espero que no distorsione mucho el vídeo muchísimas gracias yo me voy a seguir fumando mi cigarrillo electrónico que me estoy intentando pasar muy bueno por cierto esta marca va por eso no es comercial no me ha pagado le he pagado le he pagado el cigarrillo electrónico me está resultando muy útil y muy interesante puedes vapear tiene un buen golpe de aire me hace ilusión que lo veáis a ver vale lo dejamos aquí no se puede hacer mejor ok la primera vez a veces es un poco complicado se puede fumar sin traerte el humo también que yo lo recomiendo bueno nada encantada de estar con vosotros voy a seguir editando el vídeo y fumándome mi cigarrillo electrónico hasta nueva hasta nueva orden un abrazo muy fuerte Casimiro saluda que total ven ven saluda ven ven saluda ven y a tu rebelde ven hoy hola hola gente soy un pesado me lo perdonáis ¿verdad? venga hasta otra vamos a ver Gracias.